gente tenemos la recompensa de full champion rango 5 11 victorias también tenemos el icono a ver empezamos por el medio vamos a darle bueno vamos vamos algo lindo algo lindo bueno bueno me ponían a venir separado no si no le molesta que me vengan separados el 85 ya arruinó un poquito las cosas a ver el icono gente 87 o más y caca caca y o caca por media por todo sí caca volvió caca volvió caca a esta cuenta está un poquito tronco caca este fc 24 acá también tenemos los sobres y tenemos el sobre de 20 84 más este de acá es por hacernos el icono esperemos sacar algo lindo el primero nada arroz nada a ver si podemos sacar algo algo que valga moneditas queremos moneditas para mejoristas sobre 50k portada portada uff ya sabemos lo que es no nada 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 vamos 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 sobre 100 o 125 todavía no me memorizo esto de acá pero bueno hay dios dale inglés defensa no un 85 es en serio si en serio es por 84 bueno venía atrás no me equivocado era así esta hora lamentable esta hora lamentable sobre de 2 85 más argentina divala decime que es doble no es doble mamita la recompensa de este juego ay dios no voy a decir lo que pienso de este juego es por no me vende al juego el año que viene qué es esto quién es no sé quién es zaja es en serio gente por lo menos un 86 autoconvencimiento se llama eso gente vamos vamos acá 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 queremos algo potente 20 84 más no bronce y o black a ver por media medio medio que rentó un if si por media rentó entre muchas comillas entre muchas comillas un zaja un zaja gente este es el equipo con el que jugamos full champions bueno le iba a ir cambiando de a poco iba cambiando puse alexia puse la que tenía de préstamo también la puse esta es la cuenta principal de gatuna así que no olviden pasarse por su canal suscribirse dejar un like activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo adiós 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 adiós